Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. San Antonio de Padua, el santo de tantos milagros tan conocido, tiene dos consejos para nuestra vida espiritual que serán de gran valor. Reúne a la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. ¿Quién no conoce la vida de este gran santo? Un santo que algunos hasta le llaman el santo universal de tantos milagros que este santo franciscano realiza y seguirá realizando desde la eternidad. Recordemos que él va a vivir entre el año 1195 y el año 1231 y así va a realizar una gran labor, un gran predicador, un gran apóstol que va a marcar la vida de muchas personas hasta hoy en día. Y él tiene dos frases entre las muchas que dijo que nos hacen mucho bien a la vida espiritual. Una de ellas es, no hay nada tan santo y loable como aquel hombre que domina su propia soberbia. Vean qué interesante, porque dominar nuestro orgullo, dominar nuestra soberbia, dominarnos a nosotros mismos es algo difícil, no es algo fácil. Y es importante que nosotros lo hagamos, sobre todo cuando el mal del orgullo ha crecido dentro de nosotros. Qué terrible que es el orgullo para el alma humana. Es la base de todos los pecados. El orgullo es la base de muchos pecados, por no decir de todos. Por eso, aquella persona que sabe dominar su orgullo, está haciendo un acto de mucha alabanza a Dios. Pero San Antonio también nos va a dar otra frase, que es importante, porque él va a decir, el alma que se entrega al servicio de Dios debe de prepararse para la tentación. Qué interesante, porque muchas veces nosotros, o por una gracia de conversión, o porque Dios nos da la gracia de darnos cuenta de algo, empezamos a estar más cerca de Dios. Y mientras más cerca estamos, vienen las tentaciones, vienen los problemas, vienen las confusiones, y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Esto no pasaba cuando estaba cerca de Dios, y ahora sucede. Obviamente, el demonio no va a tentar a alguien que está en sus manos, si ya lo tiene en sus manos, si ya tiene el camino preparado para el infierno. El demonio va a tentar a aquel que ve que se le escapa de las manos. Entonces, por ejemplo, una pareja que no está casada por la iglesia, vive en pecado, el demonio no la tienta. Y una vez se casaron, empiezan los problemas, empiezan las discusiones, empiezan los tormentos. ¿Por qué? Porque esa pareja, esos esposos, habían salido de sus manos, y ahora él necesita que vuelva. Es por eso que, si nosotros decidimos seguir el camino de Dios, tengamos una certeza, seremos tentados. Y si nosotros no nos ponemos en ocasión próxima de pecado, y es Dios quien permite la tentación, también podemos tener una seguridad, es que vamos por el buen camino. Porque ser tentado no es una cosa mala. Cuando Dios permite que nosotros seamos tentados, nos está poniendo a prueba. Y Él mismo nos va a dar la fuerza para nosotros superar la tentación. Dos consejos importantes. Luchar contra nuestro orgullo y no tener miedo de la tentación. Pidamos en la Buena Noche de San María de hoy a San Antonio de Pazbo, que supo dominar su orgullo y ser humilde, y supo vencer la tentación con la fuerza de Dios, que nos ayude a ser humildes y a ser guerreros en la lucha por la santidad. Buenas noches Alan de Pazbo, Buenas noches María, Buenas noches Madre Mía. Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre Mía, Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, ¡qué maravilla! ¡Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María! ¡Buenas noches, buenas noches María! ¡Buenas noches, Madre mía! ¡Buenas noches, buenas noches María! ¡Buenas noches, Madre mía! ¡Buenas noches!